Como suena, bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti, bailando yo en el polo. Probemos una sola vez, bailar pegados como a fuego. Abrazados algo más, sin separar jamás, tu cuerpo de mi cuervo. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar, con los delfines. Corazón con corazón, en un solo salón. Dos bailarines, abrazadísimos los dos. Acariciándonos, sintiéndonos la piel. Nuestra balada va a sonar y vamos a probar, probar el arte de volar. Bailar pegados es bailar, bailar pegados es bailar, es bailar. Yo pienso que, no son tan inútiles, las noches que te di. De marcha sigue, yo no intento discutirte lo, lo sabes y lo sé. Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura. Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo, me abrió tu paraíso. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso, tú me ves hacer del duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir, en que te he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices, lo siento, no te quiero. Y te me vas, con esta historia entre tus dedos. Quizás te puedas preguntar, ¿qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas, que ya han vivido tanto, que han visto mil colores, de sábanas de seda. Y cuando duele, te gusta caminar, vas abrazándome, sin prisa o que te mojes. Amor mío, lo nuestro es como es, es toda una aventura, no le hace falta nada. Y estoy aquí, tan enamorado, de mí, que la noche dura un poco más. El grito de una ciudad, que ve en nuestras caras, la humedad. Y te haré compañía, más allá de la vida, yo te juro que arriba, te amaré más. Tan enamorados, que así, la noche dura un poco más. Estás contigo tú.